¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por repetir con nosotros esta esta noche para seguir profundizando sobre la política nuestra de cada día y es que este proceso electoral del dos mil veinticuatro ha venido a dejar muchas pero muchas enseñanzas ha sido un sexenio en donde diversas características diversas posturas diversas declaraciones diversas acciones nos han permitido ir desnudando precisamente cuestiones positivas pero también por supuesto cuestiones negativas ha sido un sexenio en el cual la sociedad está más politizada en donde existe por supuesto una discusión constante de los diferentes temas de interés nacional en donde la gente se ha ido sumergiendo precisamente a este a este ir y venir de los partidos políticos de los candidatos de las candidatas y sobre todo ha tratado de entender ha profundizado ha cuestionado las visiones que se ofrecen para gobernar un país me parece que eso es algo que no debemos perder nunca poco a poco hemos ido recuperando la conciencia de clase poco a poco hemos ido recuperando la conciencia política poco a poco hemos ido recuperando esta conciencia de lo que está bien y de lo que está mal y hemos ido cuestionando lo que durante muchos años fueron prácticas normalizadas formas de pensar y de actuar que lejos de ser precisamente correctas justificaban un actuar clasista y muchas veces racista hemos podido vernos al espejo y aceptarnos como somos criticar lo que somos cambiar lo que somos aunque otros han preferido romper el espejo hay dos personajes que sin duda alguna marcan el hito de esta de esta narrativa por un lado el presidente andrés manuel lópez obrador y por el otro claudio x gonzález y este intento de análisis parte de la declaración del presidente quien anuncia que a partir del 2 de junio se va a soltar el cabello como quien dice y va a comenzar una gira que él define como la gira de la dios en varios puntos de la república mexicana dice voy a estar presente en todos los estados no voy a poder estar en todos los municipios pero ahí vamos a estar andrés manuel lópez obrador es un personaje con un colmillo largo y retorcido esta gira no es solamente para decirle adiós al país que anheló gobernar durante dos elecciones y que finalmente a la tercera lo consiguió es también para mostrar músculo es también para enfriar cualquier reacción post electoral que pudiera planear la oposición que ya desde ahora ha mostrado sus cartas con el descarrilamiento del proceso manchando la legitimidad del mismo incluso pidiendo su anulación e intervencionismo por parte de los estados unidos y de otras ongs internacionales y precisamente este discurso este debate nos pone cara a cara con lo que es cada una de estas opciones en las que ustedes tendrán que definir su voto el próximo dos de junio andrés manuel lópez obrador ha banderado la causa de primero los pobres desde hace muchos años yo lo pude consignar constatar a partir de que él es jefe de gobierno de la ciudad de méxico pero si uno le busca nos topamos que desde que era dirigente nacional por supuesto del prd ya había mostrado un convencimiento absoluto de que esa tenía que ser la prioridad para cualquier administración si realmente se querían combatir las asimetrías y las desigualdades que generaban todas las demás problemáticas ustedes seguramente recuerdan ese debate con diego fernández de ceballos en donde lópez obrador se centró mucho en destacar el enriquecimiento ilícito los abusos de la clase gobernante una clase gobernante que iba de la mano entre dos partidos que supuestamente habían nacido para ser enemigos pero que a partir de la entrada del neoliberalismo se unieron más que más que nunca y que juntos precisamente llevaron a cabo reformas acciones que supuestamente beneficiarían a las mayorías pero que terminaron fortaleciendo a una oligarquía que erosionó que fragmentó el estado mexicano para consolidarse como la clase pudiente como la clase que definiera todo lo que ocurría en esta en esta nación y que convirtió a los gobernantes en simples gerentes en gerentes que sonaba el teléfono rojo y tenían que acudir directamente al llamado de don carlos slim de don ricardo salinas pliego de don germán larrea de doña maría ramuru zavala de don juan beckman de don alberto bayeres y demás por supuesto el don es parafraseando a estos personajes porque ustedes recuerdan que enrique peña nieto así así hacía la referencia felipe calderón hacía hacía las referencias y el ni hablar de vicente fox que sada todavía sedillo y salinas tenían mayor personalidad mayor empaque por lo menos públicamente pero en el caso de los últimos tres sexenios neoliberales fue verdaderamente vergonzoso por donde se le quiera se le quiera ver sin que esto quiera decir que salinas y sedillo no fueran también esbirros de esos grandes capitales porque a final de cuentas seamos claros el sistema neoliberal no es algo exclusivo de méxico es un sistema impuesto por eeuu en sus diferentes oportunidades y que ha regido al mundo entero que han puesto las reglas organismos internacionales por los que nadie absolutamente nadie votó que crean sus propias crisis para seguir salir fortalecidos y para hundir a los que menos tienen y expropiarse de los recursos naturales expropiar perdón los recursos naturales saquearlos literalmente y seguir engordando los bolsillos de esa clase dominante esta famosa guerra de clases que personajes como warren buffett aceptan públicamente aunque haya algunos hipócritas como germán larrea que no lo que no lo reconoce pública públicamente y es que en este escenario precisamente nos topamos con estas dos historias lópez obrador y claudio x gonzález andrés manuel lópez obrador como les mencionaba y retomando este este hilo comienza su periplo con esta bandera 2006 es sin duda alguna el punto de quiebre en donde esta oligarquía que les acabo de escribir decide que no va a ganar lópez obrador porque porque al sistema no le conviene y lleva a cabo un fraude haya sido como haya sido polarizando realmente a este país mucha gente es gustosa feliz responsabilizando andrés manuel lópez obrador sin entender las causas sociales económicas que llevan precisamente a la inconformidad y molestia de una mayoría hacia una minoría causas y problemas generadas por esta última que con tal de mantenerse y someter al resto no le importó imponer a un candidato que nos llevó a una una estela de sangre a una hemorragia imparable porque porque ellos mismos eran los que continuaban fomentándola todo para quedar bien con la estrategia de seguridad dictada por los estados unidos el creador de el neoliberalismo una época similar a la que vivió colombia con personajes idénticos a los que gobernaron méxico y colombia también cuántos años pasaron hasta que llegó realmente un cambio a la presidencia con el señor gustavo petro méxico pasó algo muy pero muy similar pero con la figura de andrés manuel lópez obrador pero 2006 es ese punto de quiebre en donde el político tabasqueño entiende lo que tiene que hacer para llegar a la presidencia después de 2012 mucha gente ya lo daba por muerto mucha gente aseguraba que lópez obrador finito mucha gente aseguraba que el sistema había ganado y que por lo tanto para 2018 aparecería otro personaje que estuviera de la mano con lo que ya el prd se había convertido en una verdadera comparsa jamás entendieron a lópez obrador y hoy por hoy lo siguen sin entender siguen pensando que es un error histórico y no le quieren dar su lugar como uno de los principales luchadores políticos y activistas sociales en la historia de este de este país lópez obrador comenzó entonces esta larga gira que incluso lejos de generar un análisis serio de la oposición era tanta la soberbia de esta oposición y tanto el minimizar al mexicano y mexicana de a pie que se burlaron de esta gira del político tabasqueño cuando él lo que hacía era tocar puertas lo que hacía era acercarse al mexicano y mexicana común lo que hacía era entender lo que pasaba en las rancherías en los municipios que la gente lo viera lo tocara lo entendiera platicara precisamente con él que se acercara y supieran quién era él que se sintieran representados por él en ese momento lópez obrador ganó las elecciones del 2018 pero la pero en ese momento la clase gobernante estaba inmersa y se quiere sacando este país en seguir controlando diferentes esferas para mantener una narrativa dominante entre ellas la educativa clave fundamental sin duda alguna porque quien controla la educación controla el presente pasado y futuro de un de un país y en ese sentido sin duda alguna claudio x gonzález por órdenes de su padre jugó un papel determinante primero con la reforma educativa que apoyó que impulsó incluso exigió la represión de los maestros para tomar el control de un negocio de un jugoso pastel que hasta el momento el vester gordillo su corrupto equipo eran los ganones por eso el vester gordillo se fue a la cárcel porque se atrevió a oponérsele a enrique peña peña nieto claudio x gonzález entonces se dio cuenta que ahí estaba laminador y sobre todo que era un papel fundamental porque porque teniendo controlada la educación pública podría seguir hundiéndola en el poco nivel hundiéndola en los pocos resultados para generar mano de obra barata para que la pobreza siguiera aceitando esta perversa maquinaria oligárquica que te lleva desde el crimen organizado hasta la esclavitud laboral claudio x gonzález lo volvemos a encontrar en este 2018 después de que presume de manera pletórica no el reportaje que hizo un grupo de muy buenos periodistas que estaban en animal político y que nos muestra la famosa estafa maestra pero eso se da porque claro que es gonzález rompe con enrique peña nieto claro que es gonzález es el ejemplo de ese empresario que no tiene patria de ese empresario que no tiene respeto por la soberanía de ese empresario para el cual aquí lo que importa es seguir haciendo negocio de ese empresario que recibe recursos de eeuu para sus ongs que buscan justificar y normalizar los intereses norteamericanos y volverte parte de su subcultura ese es claudio gonzález quien durante muchos años por supuesto ejercido recursos recursos provenientes de las cuentas de papi que ha utilizado para ir en contra del bienestar hoy precisamente contralínea en un excelente pero excelente trabajo evidencia también al padre de este personaje a claudio x gonzález laporte incluso muestra el expediente de la dirección federal de seguridad sobre claudio x que retrata al empresario como un enemigo del bienestar social por ejemplo las fichas de la extinta policía política registran los conflictos laborales y huelgas estalladas en kimberly clark entre 1977 y 1983 esto por no incrementar el salario o por despedir masivamente a trabajadores y también dan cuenta de la posición antimarcista de quien fuera asesor de carlos salinas de gortari así como su activismo contra la nacionalización de la banca en excepción de lópez portillo y su cercanía con el presidente miguel de la madrid para influir en la política económica neoliberal y de reconstrucción tras el devastador sismo del 85 un hombre de derecha gonzález laporte que ha financiado las campañas de propaganda negra en el proceso electoral del 2006 contra lópez obrador el famoso lema de amlo un peligro para méxico y en la actualidad mediante donativos a mexicanos contra la corrupción y la impunidad esta asociación civil fundada por su hijo que también ha litigado contra las principales obras y políticas públicas del gobierno de lópez de lópez obrador estamos hablando de dos personajes de una misma familia que representan todos esos intereses empresariales que están en contra precisamente de que el de abajo crezca y que el de abajo tenga mejor calidad de vida del que el de abajo sea prioridad de un gobierno del que de abajo se se eduque mejor que están en contra de combatir las asimetrías regionales de este país y por eso le han apostado a hundir muchas veces este el sur del del mismo por un lado pues obrador por el otro los claudio x estos personajes con nombre de emperador un emperador de muy malos recuerdos para la historia romana y que fue parte precisamente de ese envilecimiento que llevó tarde o temprano al derrocamiento de roma un personaje que lo tenía todo y que estaba acostumbrado a ser aplaudido a ser alabado a ser reverenciado como estos sujetos sin duda alguna dentro de su mente creen o piensan que lo debemos de hacer porque son generadores de trabajo porque son generadores de un precario empleo creen que le hacen un favor al país al no pagar los impuestos pero al tener aquí sus bases cualquier día se podrían ir y llegará alguien que lo va a sustituir porque a final de cuentas hablamos de negocios y por eso es que de aquí no se mueven pero si intentan llevar a cabo distintos actos de derrocamiento por ejemplo distintos actos viles cobardes tramposos con los cuales de una u otra manera intentan impedir el avance de un gobierno como el de andrés manuel lópez obrador lópez obrador representa esa visión de primero a los pobres según su lema de campaña una visión que ha instalado en méxico y que de una u otra manera le ha permitido dar resultados en un gobierno de transición que no lo podemos dejar de lado esto porque para que la 4t se vuelva una realidad más allá de la figura de su líder tienen que ser tres periodos en donde puedan llevar a cabo reformas y acciones que cambien totalmente la rueda y que conforme vayan incrementando se van a topar con mayores y mayores y mayores escenarios y obstáculos rivales a los claudio x por supuesto que aparecerán otros empresarios como ricardo salinas pliego que intentarán todo absolutamente todo incluyendo a gente de los eeuu para que no cambien las cosas y para que el sistema continúe beneficiando a quienes más a quienes más tienen la historia la historia por supuesto juzgará a cada uno de ellos y aunque a muchos les moleste lópez obrador ya tiene su lugar en la historia y no la manera positiva como la derecha y sus corifeos quieren venderla por el otro los x gonzález tienen una historia una historia de caciques una historia de esos explotadores de esos esclavistas quienes a través precisamente de diversas acciones han hundido a este país han erosionado al estado lo han fragmentado de una manera verdaderamente grotesca de una manera verdaderamente cínica pero que desde su púlpito aplauden como si fueran verdaderos emperadores sin darse cuenta que hoy por hoy llegaron unas escaleras enormes que alcanzan ese púlpito y por lo menos te permiten decirles a la cara el tipo de personajes que que son por eso para ellos la figura lo que representa lópez obrador es inadmisible inadmisible es reprochable y es totalmente combatible porque representa algo que va en contra de sus propios intereses estaremos profundizando y analizando cada día más lo que ha sido el gobierno de andrés manuel con claros oscuros por supuesto pero no dejaremos de lado a estos personajes que son los verdaderos villanos de la historia como los x gonzález como siempre un gusto como siempre un verdadero placer si les gustó el vídeo pulgar arriba compártanlo déjenos su comentario denle a la campanita suscríbanse y si hay chance super chat por supuesto y super gracias como siempre un gusto como siempre un placer